Casa 220 Cuatro cuartos Dos baños Esta casa es de 2006 Electromésticos nuevos Agua de la ciudad Este es el Londres Esta es sala, una sala comedor Aquí tiene el primer cuarto Este es el baño que se llama baño de la piscina Porque va para la piscina Es un baño que sale A la piscina Bueno, pero no Aquí tenemos el primer cuarto Aquí tenemos el segundo cuarto Y aquí tenemos el tercer cuarto Esta casa es de cuatro cuartos Son los tres cuartos Con el clóset De la cocina Y tiene el mismo adoquinado aquí Miren la cocina Pusieron el mismo adoquinado Ese es el garaje Prendalo, préndalo Tiene la puerta, miren la puerta adicional ¿Qué es la puerta adicional para salir afuera sin necesidad de...? Sacar la basura Bueno, estas cosas... Tiene la... El coso de... Para abrir la puerta automáticamente Mirenla El coso para los huracanes Está nuevo Tiene el motor Todas las casas tienen este sistema Todas Lo que pasa es que hay unas que le faltan el motor Las que le faltan el motor Pero todas puede abrir con control remoto Este es la cocina Esta es la pieza principal Sacó un cuatro cuartos La pieza principal Que tiene salida a la piscina Este es el baño La pieza principal Con los dos clósetos Aquí tenemos los dos clósetos Con el sanitario independiente Aquí tenemos los dos clósetos Y aquí tenemos los dos clósetos Miren, aquí tenemos lávit Tengo chefe de una bienvenida ¿Qué es lagame no Solo una gló Rs.